¿Qué tanto saben los escolares del acontecer nacional? Si terminamos que hablar de qué está sucediendo en el país, estaríamos unos 30 minutos conversando del tema. Actualmente en el país pasan demasiadas cosas, el aborto, la presidenta... En mi curso sí, a algunos les interesa eso. ¿Y a ti? A mí igual. ¿Por qué? Porque quiero que Chile sea el mejor país para todos, el ambiente y eso. La verdad sí, me llama la atención, porque quiero saber cuán lejos puede llegar Chile y avanzar. En verdad sí encuentro que es uno de los países más estables que está hoy en día en Latinoamérica, respecto al tema monetario y todo eso. Estudiantes que no solo se preocupan de las tareas, sino que también están al tanto y preocupados de lo que pasa en el país. Incluso algunos exigen a sus profesores hablar más sobre política y contingencia nacional, más aún en tiempos de elecciones. Yo creo que en los colegios actualmente no hablan mucho política, así que no están como muy informados del tema. ¿Y creen que deberían hablar de política? Sí. ¿Por qué? Porque sería bueno saber más sobre qué está aconteciendo actualmente. Una necesidad que radica en la ausencia de educación cívica en las mallas curriculares de colegios y escuelas. Los profesores también comparten el sentimiento de sus alumnos al resaltar la importancia de la educación cívica en su formación. Es muy importante, porque a través de la educación cívica tú vas desarrollando el pensamiento de la persona. Y el alumno aprende a pensar, a opinar, a sacar conclusiones, a hacer síntesis. Hay un cierto relajo al respecto a través de los años. Yo creo que es importante que los niños puedan manifestarse también, aparte de las manifestaciones de otro tipo, como la artística, también que ellos se puedan manifestar a través de las acciones cívicas, como ciudadanos. Claro. ¿Qué deberían enseñarles, por ejemplo? Bueno, que es importante la participación social. Una asignatura importante que fue sacada de raíz de los colegios en 1997, en pleno gobierno de la concertación, y que ha marcado la forma de pensar de los estudiantes. De alguna manera, heredamos de la dictadura militar una sociedad muy despolitizada, una sociedad donde hay un amplio nivel de apatía, que se expresa también en la baja participación que tiene la gente en muchas instancias de asambleas, de juntas de vecinos, de sus sindicatos, los lugares que trabajan, la federación estudiantil. Y que de a poco, yo me atrevería a decir que a partir del 2006, con la primera reunión de los pingüinos, un poco con el movimiento estudiantil, un poco con los movimientos ecologistas, el NOMAFP, se ha ido lentamente recuperando esas ganas de participación social, pero ha sido un proceso histórico muy lento. Un mea culpa que hizo el último gobierno de Michel Bachelet, quien en el 2015 anunció el retorno de la educación cívica a los establecimientos educacionales. Daremos un lugar central a la educación cívica, en valores y actitudes, a lo largo de la formación escolar. Todas las escuelas, universidades y centros de formación deberán tener un programa sólido y explícito en formación cívica. Desde el Mineduque, en tanto, señalaron que desde el año pasado existen programas de educación cívica, aunque señalan que la irrupción de las redes sociales ha cambiado el paradigma. Bueno, ellos ya lo tienen claro por las redes sociales, que pueden hacer valer su opinión de una u otra forma, pero ellos necesitan una orientación más técnica para poder hacerlo y que valga la pena y que ellos puedan decidir su futuro. Sorprendentemente, son los escolares quienes piden hablar más sobre civismo, democracia y política en las aulas, reactivando la demanda de la educación cívica en el programa educacional del país. ¡Gracias!